¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más! ¡Y sigue la patralando! Desde abajo como varios comenzamos, yo empezaba desde los 14 años Y el saque muy fácil es el contrabando, va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco, pa' seguirle con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando, cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estándales con rango de inteligencia, en la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabar la meto un parón, una feria Te alcancé a librar Pero es como todo, cuando estás subiendo, rodan los bitotes, tenga y el gobierno Voy hasta la área, me pide unos versos, quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo Hace poco un ser y me doceo moviendo Hace del trabajo, pa' que se nos llevo Casi estoy seguro, que fue por un dedo o alguna madrina por allá en San Diego 26 números de la camiseta, de los solos el doctor para la empresa Noticieros que difamar mi persona, ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mi zanjuda sin mi pecho va con tinta Es el viejo ese que a mí siempre me cuida Una Glock 19 para defensa Que esté en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la dolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más que agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga y el papel muy corto Son muchas hazañas y no me he hecho loco A esos del gobierno les mandó saludos Ya se dieron cuenta que uso bien el coco Para el compa Pavel y para el Perón También para el Cruces y el Gabilanzón También compa Buó, ahí va el saludón También para Italia a la orden estoy Saben que no miento que tengo razón Paren bien la oreja presten atención Desde que receta en esta canción Nomás pa' que sepa quién es el doctor A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Mandándole jale a los gringos y a todos los clientes Los sigo contento Y para presentarles tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en veces estudiarme Me gusta el recuego que pueden contarme Todo lo he vivido aunque de morrillo Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Porque ahora yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno En ese estado ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensa que mucho esta fea ya tiene el insito Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Bando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Si me olvidará el viejo Y para presentarles tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en veces estudiarme Es el recuego que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Porque ahora yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!